Déjame otra cosa que me... Yo tu historia la he vivido muy de cerca porque lo primero que te pasó después del Benidorm Fest me pareció súper injusto, ¿no? Había mucha gente en contra de ti y de repente, después de Eurovisión, te conviertes en una diosa. Me da vergüenza eso, ¿eh? Que me digas eso. Te doy un serio. ¿Lo de diosa? Sí. Bueno, pero eres un icono para muchísima gente. Hay muchas niñas y niños que se fijan en ti ahora tienes una gran responsabilidad como los superhéroes. ¿Pero te preocupa lo fugaz que puede ser todo esto? ¿Cómo? ¿No? No, y soy consciente de que... Mira, yo llevo muchos, muchos, muchos años en el mundo del arte y todo lo que sube baja y así todo el rato constante. Entonces, lo que estoy haciendo es disfrutar el momento como una niña pequeña y trabajar lo máximo posible. No preocuparme por... No, es que... Claro, esto se va a acabar. Mira, hay una canción de Rosalía que dice... Es la de Sakura. Que dice, ser una popstar no siempre dura, ¿no? No sé cómo es la letra exactamente, pero... Si necesitas alguna letra, pregúntamela a mí que me la sé toda. Rosalía, te amo. Entonces, claro, no todo es eterno, nada es eterno. Entonces, hay que vivir el momento a tope y es lo que estoy haciendo. Ajá. Ajá.